Hola, soy Fran Mateu, profesor del Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche y quiero dar las gracias al Congreso Internacional Nodos del Conocimiento por haber aceptado mi propuesta. A continuación voy a proceder con exponer mi ponencia titulada Del homo ludens al homo transmedia. El objetivo de esta ponencia se basa en interrelacionar la teoría de juegos de Johan Huizinga con las narrativas transmedia y su contexto en la actual lúdica digital. Para ello llevaremos a cabo un breve estudio de diversas observaciones respecto a distintos autores a lo largo del siglo XX y XXI, aportando finalmente la expresión de homo transmedia. En este sentido la metodología empleada será la revisión histórico-bibliográfica mediante información histórica, sociocultural y tecnológica que nos permita concluir que la teoría de juegos mantiene un orden secuencial a lo largo del tiempo que da lugar a la evolución lógica del homo ludens al homo transmedia. Y respecto a la discusión, resultados y conclusiones, se pretende refrendar lo lúdico como una actividad vinculada al consumo cultural en el contexto de la era digital. Así, en dicho paradigma transmediático, consumir equivale a explorar, crear, narrar, interactuar, pero partiendo del deseo lúdico inherente al ser humano. Johan Huizinga fue el autor de Homo Ludens, de 1938. En respuesta a Henry Berson, que señaló que el Homo sapiens será la consecuencia del Homo faber, el ser humano que fabrica en el contexto de una sociedad industrial, Huizinga propone al Homo ludens, como el ser humano que juega, como un término más adecuado, ya que expresa una función tan esencial como la de fabricar. Según Huizinga, el desarrollo de la cultura y la sociedad viene condicionado por el ocio, por lo lúdico y los juegos en los que el ser humano ha participado de manera ritual desde sus orígenes. Por ello, la cultura es el lugar del juego, es decir, la cultura se juega, no surge del juego, se desarrolla en el juego y como juego. Así, los juegos preceden a la cultura y a la civilización humana. Además, Huizinga apunta las siguientes características de los juegos. Primero, es una actividad libre, no un deber moral. Así, su participación y abandono son voluntarios, ya que no se trata de una necesidad. Por otro lado, no es la vida corriente, es una válvula de escape, cuya actividad desinteresada debe tomarse como una broma. No obstante, desde un primer estadio en el que el juego se manifiesta como diversión, se da paso a la competición. Así, el entusiasmo puede implicar cierta absorción, por lo que lo lúdico y lo serio pueden oscilar. Es decir, el valor inferior del juego encuentra su límite en el valor superior de lo serio. En tercer lugar, se desarrolla dentro de unos límites de espacio y de tiempo, ya que se aparta de la vida rutinaria por su lugar y duración. De este modo, el juego adopta una estructura de forma cultural, ya que una vez jugado, permanece en el recuerdo como creación, pudiendo transmitirse como una tradición. En cuarto lugar, posee un orden propio y absoluto. Las acciones del juego están reguladas y si no se cumple alguna de ellas, este deja de tener sentido y se anula. Por ello, el juego adquiere un carácter dual, ofreciendo ritmo y armonía. Y en quinto lugar, genera tensión, es decir, incertidumbre y azar respecto a lo que pueda suceder. La tensión ofrece una dimensión ética dentro del juego, poniendo a prueba las actitudes de los jugadores. Por consiguiente, los juegos son acciones libres al margen de la vida corriente que se llevan a cabo dentro de unos límites espaciotemporales, siguiendo reglas ad hoc obligatorias pero libremente aceptadas, cuyas acciones, pues desprovistas de intereses materiales, son sus fines en sí mismas y las acompañan situaciones de alegría, tensión y del hecho de sentirse de otro modo respecto a la vida rutinaria. Por su parte, Roger Calois, a diferencia de Huizinga, propuso un planteamiento más sociológico que histórico en su búsqueda de una teoría de los juegos. En consecuencia, en su ensayo Los juegos y los hombres, La máscara y el vértigo, publicado 30 años más tarde como Ludens, Calois advierte que Huizinga descuida la tipología de los juegos, los cuales trata genéricamente, a pesar de que no todos respondan a las mismas actitudes psicológicas. Por ello, Calois se centra en establecer una tipología lúdica. Así, aunque ambos autores se preocupan por la evolución del carácter lúdico hacia nuevas formas, Calois señala que la obra de Huizinga no trata de un estudio sobre la clasificación y descripción de los juegos, sino una investigación acerca del espíritu de estos en la cultura, especialmente los de competición reglamentada. Además, Calois también apunta que la definición de juego de Huizinga, cuyas acciones están desprovistas de intereses materiales, dejan de lado los juegos de azar, como la lotería o el casino. A este respecto, conviene señalar que Huizinga diferencia el carácter lúdico respecto al juego en sí mismo, ya que para jugar de verdad hay que sentir la sensación libre de retroceder a la niñez. Y si un juego no incluye ese elemento lúdico, se convierte en un juego falso, como puede suceder en algunos ámbitos deportivos, donde la competencia mercantil puede hacer que desaparezca este carácter de autenticidad. Por ello, y aunque en algunos momentos del ensayo de Huizinga se puede generar cierta ambigüedad respecto al uso de los términos lúdico y juego, cuyas raíces latinas ludus ludere abarcan todos los ámbitos, Huizinga se centra específicamente en el componente lúdico primario, desprendiéndose del deseo de establecer una tipología sobre los mismos. Así, y en respuesta a la necesidad taxonómica de una teoría de juegos, unida al deseo de que los potenciales jugadores puedan distinguir la existencia de estos, que a lo a los define bajo las siguientes características. Libres, es decir, los jugadores no pueden ser obligados a jugar, es una actividad voluntaria que de lo contrario perdería su carácter de entretenimiento. Separados, es decir, se separan de la vida cotidiana dentro de unos límites precisos de espacio y tiempo establecidos previamente. Inciertos, es decir, sus desarrollos y resultados no se pueden determinar. Son improductivos, es decir, no se crean bienes o riquezas fuera del juego, pero puede haber un desplazamiento de la propiedad dentro del círculo de los jugadores. Reglamentados, es decir, están sujetos a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e introducen momentáneamente una nueva legislación. Además, los juegos consisten en la necesidad de encontrar e inventar soluciones dentro de los límites de las reglas. Y ficticios, es decir, van acompañados de una conciencia específica de segunda realidad respecto a la vida cotidiana. Además, Calvoa también propone una clasificación de los juegos en base a su esencia e impulso primarios, tratándose de una idea que recupera de Huizinga, encontrando siempre dos polos posibles. La primera categoría la denomina Paidia, que son las actividades que se relacionan con la diversión, la despreocupación y la improvisación, donde domina la fantasía incontrolada y los cuales se tienden a representar en su máxima expresión emocional con los juegos de la niñez. Y para definir a la segunda categoría, Calvoa emplea el término ludus, donde se encuentran las actividades con cierta dificultad para alcanzar el objetivo final, las cuales implican reglas más elaboradas, como manuales, turnos, límites, etc., y donde se requiere de esfuerzo, paciencia e ingenio, y que Huizinga definiría como juegos falsos. Cabe apreciar que la lúdica digital, la espontaneidad de los videojuegos de plataformas, por ejemplo, ofrecen más espacio a la Paidia, mientras que los videojuegos de estrategia se encuentran más cerca del ludus, aunque son dos actividades cuyos impulsos pueden coexistir, pues el poder primario de improvisación y la alegría de la Paidia se pueden combinar con el gusto por la dificultad del ludus para llevar a cabo el acto de jugar. Dentro de ambas categorías, Calvoa profundiza con la propuesta de cuatro subcategorías en función de si en el juego predomina la competición, el azar, el simulacro o el vértigo. El Agón hace alusión a los juegos de competición, como los deportes o el ajedrez, manifestando la forma más pura del mérito personal a través de la disciplina y la perseverancia, lo cual requiere de dosis de atención, entrenamiento, esfuerzo y la voluntad de ganar. En cuanto a los juegos Alea, son aquellos que se basan en el azar, pues los resultados no dependen de los jugadores, que pueden ganar mucho, poco o nada, y donde el destino entra en juego, como sucede con los dados, la ruleta o la lotería. En los juegos Mimicry, los jugadores juegan a través del simulacro del mimetismo a poseer otra identidad o a hacer creer a los demás que se posee, como sucede, por ejemplo, en las representaciones teatrales. Es decir, se disimula la realidad o se simula una segunda realidad, siendo esta su única regla. Por último, los juegos Silins son aquellos basados en la ruptura de la estabilidad de la realidad a través del riesgo o el vértigo, como las acrobacias aéreas, el alpinismo o el esquí. De este modo, se satisface el deseo de ver el equilibrio corporal temporalmente fuera de control. Y al igual que sucede con la paidia y el ludus, estas cuatro subcategorías también pueden coexistir, además de ser atravesadas por las dos primeras. Por ejemplo, hay juegos como las cartas, los naipes o el dominó, que combinan el agón y la alea. De este modo, se presenta una clasificación de impulsos ludológicos que, aunque resumida, revela aspectos interesantes que permiten extraerse a estudios sociológicos y culturales. Así, para Calois, los juegos condicionan a la sociedad, además de formar parte de ella intrínsecamente, siendo el sustrato que permite modelar y contribuir en la cultura. Por ejemplo, dentro de un juego de competición, ¿no?, agón, como el deporte, este representaría una forma cultural que se mantiene al margen del mecanismo social, mientras que las pruebas y competiciones alrededor de este serían las formas institucionales integradas en nuestra vida social, donde la corrupción estaría representada a través de la violencia, la fuerza de voluntad o la astucia. Otro ejemplo lo encontraríamos con juegos de simulacro, es decir, mimicry, como el cine o el teatro, cuyas formas culturales, al margen de mecanismos sociales, vienen condicionadas por formas institucionales, como los modos de consumirlo, mientras que la corrupción se relacionaría, por ejemplo, con situaciones de alienación. Y más cerca en el tiempo, pues, dentro de los modelos de consumo digitales, con la piratería. En síntesis, el espíritu de los juegos es esencial para comprender mejor la cultura, siendo además uno de los sustratos residuales de la misma, el cual permanece con el paso de los siglos. No obstante, y al igual que Huizingar generaliza respecto a una tipología de juegos, Calois también lo hace respecto a sus jugadores. Si un texto fuese un cristal, la cooperación de su lector modelo formaría parte de su estructura molecular, como bien señaló Humberto Eco. Pero al igual que los textos no son estructuras sólidas, los juegos tampoco lo son. Además de compartir ciertas analogías respecto a las seis características que propone Calois. Es decir, un texto puede ser libre de ser leído, separado de la vida cotidiana en cuanto a la actividad de su lectura, incierto en el desarrollo de su trama, improductivo como generador de riqueza, regulado en cuanto a normas lingüísticas, y ficticio en cuanto a la representación de otra realidad. No obstante, estos atributos son muy relativos, sobre todo cuando entran en juego, por ejemplo, factores mercantiles. Así se puede hipotetizar que un juego puede construir a su jugador modelo o implicado, pero el planteamiento de Calois también puede ofrecer una segunda lectura en relación a un jugador idealizado, cuyos impulsos pueden variar notablemente respecto a los de otro jugador. Por otro lado, en su libro Fenomenología do Brasileiro, el filósofo Willem Flusser propone tres estrategias que pueden llevarse a cabo en los juegos. La primera sería jugar para tratar de ganar, arriesgando la posible derrota, la segunda sería jugar para no perder o reducir el riesgo de la posible derrota, y la tercera sería jugar para tratar de cambiar las reglas del juego. Como señala Huizinga, las reglas de los juegos pueden cambiarse, aunque no pueden ser desmentidas. En las dos primeras estrategias, el usuario está integrado en el juego, pero la tercera está por encima de éste tratando de infringir las reglas, lo cual ofrece paralelismos sociales que den lugar a que el acto de jugar sirva como un constructo a la crítica sociocultural actual. Además, inspirado en los trabajos de Huizinga y Calois, en su obra The Shape of Things, A Philosophy of Design, Flusser hace alusión a una sociedad actual que produce contenidos mediante el acto de jugar con la tecnología, una actividad emancipatoria que ha dado paso del ser humano creador al jugador, el cual desea disfrutar de experiencias. Es decir, Flusser destaca la transición desde el Homo Faber al Homo Ludens, como también señaló Huizinga, pero desde un mundo industrial a una sociedad telemática donde se desea disfrutar y vivir experiencias. Así, Huizinga y Calois presentan el acto de jugar como una actividad libre, desmarcada de la idea de producción, además de ser fuente y origen de nuestra cultura. Sin embargo, Flusser lo plantea desde un enfoque diferente, estudiándolo como una herramienta dialógica de una sociedad que más que trabajar produce información mediante la lúdica tecnológica. De este modo, ya no sería tan importante el trabajo, propio de la sociedad industrial, sino buscar información, una de las piedras angulares de la era digital. Respecto a dicha información, en su libro Towards a Philosophy of Photography, Flusser indica que ésta se avicula a través del lenguaje y las imágenes, estudiando el potencial de la sociedad en crearlas a través de la imaginación, que define como la capacidad específica de crear y descifrar imágenes. Y ante la llegada de la fotografía como manifestación de las primeras imágenes técnicas producidas por la sociedad y junto con los procesamientos informáticos posteriores, la imaginación se reformula al tener que procesar este nuevo código simbólico, ya que la fotografía es una crítica del funcionalismo en todos los ámbitos, convirtiéndose en una crítica cultural general. En consecuencia, se necesita un nuevo tipo de imaginación para la programación que Flusser define como tecnoimaginación. Y ante este nuevo paradigma tecnoimaginario, el autor propone como estrategia crítica el juego, sobre todo en cuanto a su simbología y su praxis dialógica con la tecnología. Así, la cámara ya no sería una herramienta, sino un juego, y el fotógrafo ya no sería un trabajador, sino un jugador, dando lugar a la transición desde los homines fabri a los homines ludentes. Y avanzando en el tiempo, en el año 2008 y en el marco de sus eventos anteriores Game World 2007, que mostraba los distintos enfoques de la creatividad lúdica actual y Play World de 2007 y 2008, que estudiaba la naturaleza social y lúdica del arte interactivo, en el Centro de Arte y Creación Industrial Laboral de Gijón se llevó a cabo un simposio internacional e inauguró la exposición Homo Ludens Ludens, y cuyo título para ambas actividades respondía al Homo Ludens de Huizinga. Y a raíz de estos dos eventos se publicó el catálogo Homo Ludens Ludens, tercera parte de la teoría de juego del año 2008, donde además de incluir los dos eventos anteriores, se analiza la evolución del acto de jugar en la era digital, configurándose un escenario palpitante que abarca las diversas teorías y prácticas de autores contemporáneos, analizándose el acto de jugar dentro de contextos como la educación, la investigación, el activismo político o la experimentación artística. En respuesta al Homo Ludens de Huizinga, del que derivan otras propuestas taxonómicas de autores como Stephen Dinehart y Spenarseth, Carlos Escolari también presenta el concepto Homo Videoludens, publicado inicialmente en una obra colectiva de 2008 y ampliada en 2013, tratando de acoger a la gameesfera junto a las propuestas acerca de las prácticas videolúdicas de Oliver Pérez de la Torre, ofreciendo un nuevo paradigma del espécimen a través de la lúdica digital, donde se convive con mecánicas interactivas y multidireccionales en entornos multimedia, acompañado del homofabulator en relación a la creación y consumo de relatos tan inherente a los seres humanos. Asimismo, y en relación al estreno de Black Mirror Bandersnatch, película interactiva cuyo visionado se realiza exclusivamente a través de la plataforma Netflix, Escolari también propone un concepto provisorio de teleusuarios. Este concepto define a los sujetos que proceden de experiencias de consumo televisivo, tanto tradicional como a nuevas plataformas, que han interactuado con los dispositivos móviles, los videojuegos y que actualmente están viviendo cómo estas experiencias están confluyendo en un mismo entorno. Es decir, los teleusuarios están asistiendo a la convergencia de dos experiencias, la del televidente y la del usuario. Ante la llegada del homovideoludens o del homofabulator, o como en un artículo del año 2014 también propuso Raúl Rodríguez Ferrandiz del Translector in Fábula, adaptando la expresión lector in fábula de Humberto Eco, entramos en un contexto donde la era digital ha fomentado la diseminación global de contenidos a través de una amplia variedad de medios y plataformas, buscando complicidades y sinergias lúdico-narrativas, y donde las empresas están cambiando del modelo monomediático al transmediático. Así, los nuevos media studies equivalen a transmedia studies. Y por su parte, Henry Jenkins definió la narración transmedia como un proceso donde los elementos que integraban una narración se expandían sistemáticamente a través de múltiples medios, tanto digitales como tradicionales, proporcionando una experiencia única de entretenimiento en el usuario, donde lo ideal es que cada plataforma contribuya potenciando sus características intrínsecas al desarrollo de la narración, haciendo cada una lo que mejor sabe hacer. Por ello, las narraciones transmedia van más allá de las adaptaciones en tanto traducciones intersemióticas, sobre todo ante la idea de expansión. En una entrevista que Scolaris realizó a Jenkins, y ante la pregunta de si existe una nueva generación profesional que ya piensa en transmedia, Jenkins define al transmedia como la cultura producida por la generación que creció viendo Pokémon, Star Wars y He-Man. Se trata de textos que modelaron lo que las historias son para ellos. Por lo tanto, la generación entre 30 y 40 años que trabaja en Hollywood creció con historias que incluían muñecos, figuras coleccionables y cómics, pero escriben para una generación situada en un nivel sucesivo donde las extensiones son digitales. Dentro de poco, encontraremos las estrategias narrativas de los Pokémon en las series. Veremos ejemplos de esto alrededor del mundo. Esto que señaló Jenkins ya se ha cumplido, sobre todo ante la llegada de los nativos digitales, donde estos muñecos, figuras coleccionables, merchandising de todo tipo, cómics, etc., se entrecruzan con el consumo audiovisual a través del cine, los videojuegos, las series y todo el contenido creado por los fans, que también es un factor clave favorecido por la era digital y la llegada de la web 2.0. Es decir, el consumo se expande de forma activa a través de la interactividad, donde lo lúdico se transmedializa de forma secuencial. Así, lo transmedia se asocia a una serie de contenidos que conectan con las demandas de los llamados nativos digitales, donde los nuevos consumidores, que a su vez son jugadores de cualquier tipo de contenido con el que interactúen, son los principales protagonistas del cambio respecto a los modelos tradicionales de ocio, de negocio y de consumo de cultura. De este modo, refrendamos el acto de jugar como actividad inevitable a la hora de consumir productos de la industria cultural en el contexto de la era digital. Así, en dicho paradigma transmediático, consumir equivale a explorar, crear, narrar, interactuar, pero partiendo siempre del deseo lúdico inherente al ser humano. Por ello, y para concluir, en una época donde las fronteras entre jugadores y consumidores se desvanecen bajo el nuevo paradigma mediático, el homo luden sigue su camino bajo nuestra propuesta de homo transmedia. Y para concluir, dejo tres diapositivas con la bibliografía que he consultado para desarrollar esta ponencia, con títulos, pues, evidentemente relacionados con Calois, con Humberto Eco, con Flusser, con Huizinga, con Rodríguez Ferrandiz o con Scolari. Espero que mi ponencia les haya resultado de interés. Muchas gracias y un saludo.